sindicales, académicos y gubernamentales, ello con el propósito de realizar una amplia difusión a la sociedad chiapaneca sobre el desarrollo e implementación de la reforma constitucional en materia de justicia laboral. En este escenario, expertos en el derecho laboral, sindical y procesal laboral coincidieron que con el desarrollo del foro de justicia laboral, Chiapas se posicionó a la vanguardia en materia de difusión de la referida reforma constitucional. Es por ello que considero que este esfuerzo académico que se encuentra ya en un hecho plasmado en una obra y que contiene, por ejemplo, en este caso mi experiencia en el foro de justicia en donde dimos a conocer la reforma al no sistema de justicia laboral, va a servir de mucho a los estudiantes de derecho, a la sociedad en general, como una guía para comprender el nuevo contexto en el que se tendrán que litigar los asuntos laborales en la República Mexicana, pero ahora dentro de un equilibrio de fuerzas entre capital y trabajo. Muchas gracias. Aplausos